¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del podcast. Soy Coranelda González y el día de hoy, cara a cara, estaremos tratando un tema que ha pedido mucho mi público, la audiencia de este espacio, cara a cara. Hablaremos sobre las propiedades, todas aquellas dudas que tú tengas en torno, por ejemplo, a una propiedad que está intestada. ¿Cómo regularizar una propiedad? Hablaremos también de la gente que luego se posesiona de una casa que no le pertenece. De repente, inquilinos que dicen, ya tengo 10 años viviendo en esta propiedad, es mía y me la quedo. ¿Qué tiene que hacer el dueño o el arrendador para poder sacar a ese inquilino de ahí? Todas las dudas para poder regularizar la casa en donde vives. Hoy lo estaremos conversando cara a cara con el licenciado Heriberto Torres, quien tiene maestría en Derecho Fiscal, abogado de profesión y sobre todo por convicción y mucha pasión. Bienvenido, Heriberto Torres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Y pues sí, realmente vamos a tocar temas muy interesantes en cuanto a propiedades. Sabemos que aquí en México pues se da mucho que existen posesionarios, gente que vive en casas intestadas y pues en general gente que vive lamentablemente en casas que no tienen papeles, no tienen escrituras a su nombre. Y pues la verdad es que eso es un gran problema porque tal vez fallezcan, tal vez quieran pasarles a casa a sus hijos o quieran venderla y la realidad es que no van a poder. Fíjate, hay muchos motivos por los cuales, como decías ahorita, licenciado Heriberto, vive una persona en una casa donde no tiene títulos. ¿Esto tiene alguna solución? Es decir, murió el papá, murió la mamá, intestado, ahí está, pero pues es de mis papás. O sea, yo aquí me voy a quedar. ¿Qué pasa cuando esa persona quiere venderla, quiere vender esa propiedad y no está el título a su nombre? Pues realmente, digo, se da mucho que la gente vende las propiedades, ya sea de palabra, lo cual está muy mal. También venden a lo mejor con un contrato de compra-venta, pero no se notaría, no se inscribe ante registro público de la propiedad. Y pues prácticamente es como si no hubieras hecho nada porque no hay un documento legal que te ampare sobre eso, lo cual trae muchos problemas, no vas a poder vender tú más adelante, como dije, no vas a poder poder heredar, donar y pues en realidad traspasarlo porque pues no es tuya. Exacto, pero hay de repente, pues esto puede ser también delicado porque imagínate una persona que está rentando una propiedad y de repente va y la anuncia en venta y como dices que se dan estos casos también con una carta de compra-venta. O sea, hay gente que compre así que estaría en un problema, ¿no? También. Sí, realmente sí hay mucha gente que compra así, ya sea por desconocimiento o porque realmente es la única forma de comprar esa casa. A lo mejor y dices, bueno, es que no tiene papeles, pero la voy a comprar y después veo cómo la arreglo, pero realmente sí existen muchas compra-ventas así, lo cual es peligroso porque a lo mejor y tú dices, bueno, yo tengo una casa que compré con puro contrato de compra-venta y la quiero poner en venta. Obviamente no la habitas porque pues está en venta y llega un posesionario, se mete y pues cómo lo sacas si tú no tienes una escritura. O sea, tú tampoco tienes cómo probar, entonces están en el mismo nivel de posesionarios. O sea, también es un gran problema eso. ¿Qué podemos hacer ahí, licenciado Oriberto? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué solución das para una persona que, por ejemplo, vive en una casa intestada que le dejaron sus padres? Bueno, en el caso de las casas intestadas, pues lo más fácil, lo más obvio es arreglar el juicio sucesorio intestamentario. ¿Cómo sabemos que una casa está intestada? Pues bueno, es cuando la persona, digamos, a lo mejor el papá o la mamá falleció, pero no dejó testamento, no dejó disposición por escrito y registrada en donde diga, bueno, yo le dejo mi casa a mi hijo, a mi hija, a mi nieto o a quien sea. Entonces pasa mucho que vive gente en casas que a lo mejor le dejaron los papás, pero pues no hay ningún documento que diga que fue así. ¿Pero vale que te dejen una casa así, sin testamento y de palabra? No, y eso es un gran error que cometen las personas de pensar que las casas se pueden heredar de palabra. Yo siempre les digo a mis clientes y a la gente que me pregunta en redes sociales, nada de palabra tiene validez, porque ¿cómo pruebas que te la dejaron? A lo mejor y tú dices, no, es que a mi mamá me dejó la casa y me dijo, mi hijo, la casa va a ser de usted y sus hermanos no pueden entrar aquí. ¿Cómo pruebas eso? Porque ni modo que, digo, suena feo, pero ni modo que vayas a donde esté o al panteón a decirle, ¿verdad que sí, mamá? Pues claro que no podemos hacer eso. Entonces, nada de palabra tiene validez. Un testamento tiene que ser por escrito y registrado ante el archivo general de notarías o ante el registro público, porque también es un gran error. La gente piensa que a lo mejor y porque me dejaron en un papel de puño letra ya con eso lo guardo y ya al momento de que fallezca mi familiar ya puedo escriturar. No, porque no hay certeza de cómo fue elaborado ese documento o si fue de la persona o en qué condiciones fue. A lo mejor y fue suscrito bajo alguna presión, alguna amenaza. Entonces, por eso de palabra no tiene validez y si no está registrado tampoco. Ok, ¿cómo saber que una casa quedó intestada para el público que ahorita dice, a ver, pero cómo, cómo? No sé, no entiendo. ¿Cómo, cómo? ¿Cuál sería la explicación? Pues el primer, el primer indicio es que sabes que no hay un testamento. Ahora, a lo mejor y dices, bueno, y si, si dejó testamento y no me dijo, aquí la única solución. ¿Dónde busco? Sí, es que realmente no puedes ir a buscar a donde se inscriben. Si tú vas a preguntar al archivo general de notarías, que es donde inscriben los notarios los testamentos, no te van a dar información, no te van a decir, sí, aquí está el documento porque pues es secreto. Y si tú vas a registro público, es lo mismo. Aunque seas el hijo. Aunque seas el hijo, y aunque tú sepas que a lo mejor eres el beneficiario, no te van a dar información. O la esposa o así. De repente, también incluso como padres cometemos ese error. De repente, si hacemos el testamento y todo, no. ¿Para qué les digo a los muchachos? ¿Para qué? Y no se habla mucho de esos temas. No los voy a alarmar. Ay, mi mamá ya está pensando en la muerte, que ya está, hizo testamento. Y no les dices, ¿no? De repente no saben. Entonces, un notario no te va a dar esa información. No. ¿Qué complicado es? Es complicado, pero también es precautorio porque, digo, hay muchas familias en México. Algunas son, pues, creadas con amor. Algunos tienen otros valores. Pero, pues, hay gente que tiene miedo de que sus hijos, pues, por, con tal, como las novelas, con tal de ganarse la herencia y tenerla, pues, cometen atrocidades. Entonces, por eso no se puede dar la información. Entonces, la única solución es tramitar el procedimiento sucesorio intestamentario, ya sea con notario o ante el juzgado. Hay dos formas. Y, pues, este, intestamentario porque tú vas a llegar diciendo que no sabes que hay testamento. O sea, hasta ahorita no hay testamento. ¿Cómo se llama ese trámite? Procedimiento sucesorio intestamentario. ¿Eso a dónde lo vas a presentar? Puede ser con notario o puede ser con un abogado. Es un proceso parecido, pero ya depende con quién quieras hacerlo. Entonces, lo que va a hacer tanto el notario o el juez, en su caso, es que va a girar oficio a registro público de la propiedad, en donde se inscriben los testamentos hológrafos, que son de puño y letra, y al archivo general de notarías, que es donde inscriben los testamentos los notarios. Entonces, ya dependiendo de la respuesta que den estas instituciones, pues, ya vas a saber si hay o no testamento. Y ya el juicio o el procedimiento se convertiría en testamentario o seguiría su paso como intestamentario. Pero es la única forma de saber si hay o no testamento. Ok. ¿Y quiénes podrían tener acceso a, pues, sí, a pelear esa propiedad? Bueno, acceso como tal, cualquiera lo puede denunciar. A final de cuentas, solamente es decir, esta persona falleció y, pues, estos son los posibles herederos. Pero si tu pregunta es, ¿quiénes tienen derecho sobre esa casa? Digamos que el tema sucesorio es como un arbolito. Obviamente, los primeros que tienen derecho son los hijos y la esposa. En partes iguales, también dependiendo de cómo estén casados. Entonces, son como que las primeras ramitas. Posterior a eso, si no existen hijos o falleció uno o uno repudia la herencia, que es la forma en que se dice cuando dice yo no quiero saber nada de la herencia, que alguien más la tome, el repudio, siguen los nietos. Si ya no existen nietos, no existen hijos, siguen los padres. Si ya no existen los padres, siguen los hermanos. Y así se va hasta un momento en donde, bueno, ya no hay familiares cercanos. En teoría, se la queda el gobierno, o sea, el Estado. En teoría. Pero en la práctica, normalmente se la quedan los posesionarios. Porque, pues, si una casa está sola o alguien la habita, hay otras maneras que ahorita vamos a abordar de poder escriturar esas casas cuando no son testamentarios, o sea, que son de otro tipo. Qué interesante es este tema, fíjate, porque a veces no tomamos conciencia. Decimos, no, 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 no voy al notario, no voy a hacer testamento porque estoy presagiando mi muerte, ¿no? O vemos casos de, no sé, por ejemplo, el famoso cantautor mexicano Joan Sebastián, sabiendo que tenía cáncer en los huesos, es imposible, de repente, o increíble, pensar que nunca tomó la precaución de hacer un testamento. O alguien decía, no, es que lo hizo a conciencia de que no, ahí arréglenselas, pónganse a trabajar, y no, porque no había un testamento. Realmente, licenciado Heriberto Torres, es muy importante, es esencial tener un testamento. Mientras tú tengas propiedades, este, ¿qué más? Joyería, cuentas bancarias, o sea, tienes que tener un testamento. No importa que tengas 25 años y que ya tengas tu primer hijo, o sea, la edad que tengas. Yo creo que es un tabú el pensar que un testamento ya... Hay varios pensamientos, hay muchos que a lo mejor son negativos, y por eso la gente no hace testamento. El primero es porque piensan que al hacer el testamento ya le están cediendo al familiar la casa, o porque a lo mejor están presagiando su muerte, o porque, como dijiste tú, dicen, yo no quiero dejarle nada a ellos, que ellos trabajen. Sí les vas a dejar, les vas a dejar problemas, porque a menos de que antes de fallecer te gastes todo, te vayas a París, te vayas a Dubái, o sea, te lo gastes todo, pues ya no les vas a dejar nada, pero si sigue ahí, la casa, el carro, las cuentas bancarias, sí les vas a dejar y les vas a dejar un problema. Entonces, es un tabú. Yo creo que mi recomendación es que si, no importa la edad que tengas, siempre haz un testamento. Si tú ya tienes bienes, como dijiste, que tienes una casa, un carro, tienes cuentas bancarias, ya tienes patrimonio, haz un testamento, no pasa nada. Igual si en un futuro te arrepientes de haber puesto a un hijo o no haberlo puesto, lo puedes volver a hacer y, a final de cuentas, el último testamento, ese es el bueno. ¿Cuántas veces se puede corregir un testamento? Tú puedes hacer un testamento todos los días, hasta de aquí a que fallezcas, y el último que va a ser válido es el, bueno, el último, el último es el válido, siempre y cuando tú estés todavía dentro de tus facultades mentales. Y a veces decimos, estoy bien joven, falta mucho para que yo me vaya, después lo hago, en unos años más lo hago, y piensas en muchas otras cosas antes. Pero tú dirías, licenciado Heriberto Torres, que es prioridad mientras uno tenga un patrimonio, tener un testamento. Es prioridad. Yo he conocido, lamentablemente, gente que en su lecho de muerte se niega a firmar el testamento, porque a lo mejor sienten que están presagiando su fallecimiento, pero, pues, es estarle dejando problemas a sus familiares. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento y a dónde tengo que ir a hacerlo? Eso varía, porque se hace con un notario, y los notarios, pues, tienen sus precios, ¿verdad? Pero aquí en México hay un programa, por así decirlo, que se llama el mes del testamento, que es en septiembre. En septiembre, pues, cuesta más barato o incluso no cuesta. Entonces, te puedes acercar con los notarios en el mes del testamento o en municipio, en el ayuntamiento, y te pueden apoyar con eso. Y no te va a costar, y ya vas a dejar con una seguridad a tu familia, y tú vas a estar, pues, tranquilo o tranquila de que ya no les vas a dejar problemas. Ya va a estar estipulado a quién le va a corresponder qué cosa. Es esencial hacerlo. Y luego nos preguntan por acá, si mis padres murieron este intestado, el tema que estábamos platicando ahorita, ¿cómo puedo hacer yo para quedarme legalmente con esa casa? Ok. Eso, pues, es un tema complicado, porque habría que ver si eres único heredero. Porque a lo mejor, y si son cinco hermanos en una casa, a lo mejor, pues, chiquita, que no admite cómoda división, pues, lo que pasaría es que esa casa le correspondería como derecho a los cinco. Claro. Entonces, si tú te la quieres quedar, tendrías que o convencer a tus hermanos de que te repudien sus derechos. Que firmen. O sea, que firmen de que, no, bueno, los cuatro repudiamos la herencia, y fulanito o fulanita es la única persona que se va a quedar con ella. O la otra, pues, es pagarles su parte de la casa. ¿Por qué? Porque si se demanda el intestado de una casa que no admite cómoda división y no se ponen de acuerdo de cómo dividirla, la casa te va a tener que ir a remate, se va a tener que vender. Entonces, el que se la quiera quedar tiene la oportunidad de pagar el remate, y ese dinero se le va a repartir a los otros cuatro. Pero, pues, es la única forma. Realmente no puedes decir, bueno, porque yo denuncié el intestado, ya por eso la casa es mía. Es mía. Porque el juez te va a obligar a decir, bueno, estás tú, pero ¿cuántos hermanos más tenías? ¿Cuántos posibles herederos hay? Y si tú mientes, pues, es un delito, y sí te van a pescar. Entonces, si es todo un tema, y contestando a tu pregunta, la única forma de quedarte con la casa, pues, es o que tus hermanos te la den, o que les pagues su parte. Claro, muy bien. Por acá más dudas en torno a las propiedades que hoy estamos hablando. Sobre cómo poder, pues, arreglar también, regularizar, sería la palabra correcta, una propiedad, gente que luego se posesiona también de las casas que están en renta. Me dicen por aquí, llevo viviendo en una casa ya muchos años. ¿Cómo la escrituro? Ok, eso también es un tema importante, porque hay un dicho urbano que va de boca en boca, que la vecina me dijo, que mi hermano, cualquier persona te puede decir esto, y es, viviendo en una casa por ciertos años ya es tuya. Sí, dice mucho, que 10 años y la casa ya, olvídate. Sí, todo mundo maneja diferentes tiempos. Algunos dicen, no, dos años, o ya nomás por haberme metido, o 10 años, 5 años, 15 años. Realmente es parcialmente cierto, pero no es tan fácil como suena. No nada más es de meterte o de habitarla y ya va a ser mía y te va a llegar por correo una escritura donde, ah, señor, aquí está su escritura y es suya. Nada es automático y tiene su debido procedimiento, sus requisitos. Entonces, pues sí, sí puedes quedarte con una casa en la que habitas por el paso del tiempo, pero dependiendo cómo la adquiriste, es el tiempo y los requisitos que te van a pedir para poderla escriturar, o sea, que se ponga tu nombre. Ok, pero depende cómo la adquiriste. Pero qué pasa si es un inquilino que la estaba rentando y dice ya, ya me corresponde, yo ya le pagué al dueño, pues durante 10 años, ya casi le pago lo que vale la propiedad y me la quedo y que me le haga como quiera y a ver cómo me saca. O sea, una persona que está rentando puede llegar a quedarse con esa propiedad si tiene más de 10 años ahí. Ok, bueno, de quedarse como tal, de forma práctica, pues sí. O sea, él puede estar viviendo ahí hasta que lo saquen. Simplemente deja de pagarle la renta al dueño y ahí sácame. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Se van a un juicio? Sí, o sea, realmente para poder sacar a un inquilino, desalojarlo, basta con demandar el juicio de desahucio ante un juez civil y se le va a notificar, oye, quiero terminar la relación de arrendamiento, te doy para este día para que te salgas. El juez va a decir, ok, le voy a notificar. Si no se sale, pues va a llegar la fuerza pública, o sea, la policía, un camión de mudanza, el cerrajero y para afuera. No hay de otra. Ok, pero eso es siempre y cuando el arrendador o el propietario tenga un contrato de renta, esté dado de alta en Hacienda o que tiene que tener el arrendador, el propietario de esa casa para que esto proceda. Lo ideal y lo que yo siempre le digo a los clientes y a las personas que me preguntan es que tienes que hacer un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a poner cuál va a ser la renta, o sea, el costo, cuánto tiempo va a ser, que si hay un daño, me lo tienes que pagar, los depósitos de garantía, todo eso se va a poner ahí. Y simplemente cuando quieras que termine el contrato, notificas la terminación, ya sea anticipada o ya porque se pasó, y pues la persona se tiene que salir. No hay forma de que él se defienda de decir, no, no me puedo salir y no me quiero salir. Simplemente si te piden la propiedad, te tienes que salir. Mientras tengas un contrato. Mientras tengas un contrato. Ahora sabemos que, pues en la práctica pasa que no hay contrato, porque pues a lo mejor y no tienen la cultura de firmarlo, o porque pues era de confianza la persona. Si se puede arreglar eso, se tramitan lo que se llaman medios preparatorios a juicio de arrendamiento, en donde pues se va a probar que existe un contrato, porque también puede haber contratos verbales. Sí. O sea, los contratos verbales también en tema de arrendamiento tienen validez. Entonces, con esos medios preparatorios se va a citar a la persona y se le va a preguntar, oye, ¿tú habitas en esta casa? No, pues que sí. ¿Cómo llegaste ahí? No, pues me rentaron. Ahí está, existe la renta. ¿Y cuánto pagabas? Pues yo pagaba mil pesos. Ahí está, ahí está lo que me tienes que pagar por las rentas vencidas. Entonces, con una serie de preguntas se va creando el contrato y ya después demandas el juicio formal, juicio oral de arrendamiento, y ya, o sea, es como si hubieras hecho contrato. Obviamente es más tiempo, más trabajo, más costo, pero pues es la consecuencia de no haber previsto el hacer un contrato. ¿Qué pasa si el propietario de esa casa firmó el primer contrato? ¿Verdad? Que es otra de las dos del público. Firma un primer contrato, lo hace todo bien, le dan el depósito de renta, ya el inclino entró ahí, pasan cinco años, pero nunca se está renovando ese contrato. Hay un único contrato del primer año que se hizo y ya después siguió la renta, pero no se renovó. Simplemente va aumentando el costo de la renta con la inflación. A lo mejor el comprobante sería los depósitos a una cuenta bancaria, pero no se siguieron elaborando contratos. Dependiendo de cómo se haya hecho el contrato de las cláusulas, puede que haya una renovación tácita. O sea, puede que el silencio, o sea, nadie dijo nada, entonces se entiende que el contrato sigue, dependiendo de la cláusula que existió. Pero si no hubo una cláusula así, solamente se puede alargar tácitamente por un año. Ya después de eso no puede haber más, siempre y cuando pues no lo desalojen. Y es el problema que a lo mejor y mucha gente pregunta, ¿se pueden quedar con mi casa? Si no firmamos otro contrato. O si tienen mucho tiempo ahí. Y yo les voy a decir, no, no se pueden quedar. Y me van a decir, pero yo conozco a mi vecina que sí se quedó ahí, tiene 20 años. Y yo les voy a decir, es porque no las han sacado. O sea, mientras tú no saques al inquilino, ahí va a estar el inquilino. Y te va a estar debiendo rentas, te va a estar haciendo destrozos, y se va a sentir amo y señor de tu casa. Cuando la realidad es que solamente le rentaste por uno o cinco años, y a lo mejor no tuviste la precaución de desalojarlo, porque tuviste a lo mejor miedo, o falta de tiempo, o no quisiste gastar, pero aunque pase el tiempo, esas personas no van a poder escriturar. Se pueden quedar ahí. Sí, como ha habido miles de personas que se quedan en casas que rentan, pero pregúntales si tienen escrituras, no tienen escrituras. Ok, pero entonces aunque no haya contrato, no se pueden quedar con tu casa, aunque hayan pasado cinco años, diez años, no se puede si tú tomas acción y la ley te ampara, aunque no tengas un contrato firmado. Aunque no tengas un contrato, siempre y cuando... Tengas la escritura. Sí, tienes que tener escritura, porque volviendo al tema inicial, si tú no tienes una escritura y la rentas, pues entonces no tienes nada, o sea, no hay cómo reclamar. O sea, sí puedes reclamar con el contrato de arrendamiento, pero tienes menos fuerza legal para poder desalojar a esas personas, porque tú tampoco eres propietario. Ok. Nada más a lo mejor eras un posesionario que puso en renta la casa, pero ya se le entregaste a otro posesionario. Entonces, por eso, no tener escrituras a tu nombre es un tema complicado. Eso sí sería grave. Pasa lo mismo, nos pregunta el público también, con los locales. Si yo rento, soy arrendador de locales comerciales, ¿es la misma regla también? Si hay un contrato y luego no se actualiza y etcétera, ¿puedes sacar al inquilino también, si no hay contrato, cuando tú quieras, y no puede apropiarse de él, aunque tenga diez años rentando ese local comercial? Sí, es la misma regla, e incluso con los locales comerciales, pues es más fácil probar la relación, porque los locales comerciales se tienen que facturar, generan IVA, se tienen que reportar, y pues hay más comprobantes. Realmente es muy difícil que alguien rente un local comercial, nada más de palabra. O sea, eso sí es, regularmente se firma un contrato. Pero si hay un contrato único y no se renovó, y sí está dado de alta en Hacienda, digamos, y los depósitos son en cuentas bancarias, aunque no se renueve el contrato, no se pueden quedar con tu local. No, y es que es un punto que a lo mejor y podemos abordar ahorita, y es que cuando te puedes quedar con una casa, diciéndolo así en un lenguaje coloquial, es cuando tú estás ahí a manera de dueño. Si tú rentaste, obviamente no estás a manera de dueño, estás a manera de arrendatario. O sea, no te sientes a ti mismo como dueño. Bueno, aunque de repente digas, ya soy dueño, o sea, no, o sea, en la figura legal no estás ahí como dueño, estás ahí como arrendatario, como prestatario, o sea, como una figura que no tiene dominio. Entonces, eso es importante para a lo mejor y los temas de prescripción positiva, que es cuando sí te puedes quedar con una casa cuando pasa el tiempo, lo que no se da cuando rentas, porque tu estadía ahí se originó de un arrendamiento. O sea, no compraste, no te donaron, no te cedieron los derechos, o sea, te la prestaron. Entonces, por eso no te puedes quedar. Ok. ¿Cuándo puede demandar la prescripción de buena fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo puede hacer este procedimiento? ¿Cuándo aplica? Esto aplica, como lo comenté, cuando sí tienes... El comprobante. Sí. Tienes a lo mejor y varios años, en este caso cinco, habitando esa propiedad, porque a lo mejor te vendieron, te cedieron, te donaron, y ahí es donde tú adquieres esa manera de dueño. O sea... Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Ahí esa es la forma en la que adquieres esa manera de dueño. Cuando sí te están cediendo, aunque hayas ido de palabra, esta parte de la propiedad, ahí sí puedes. Sí. Bueno, es que de palabra no habría un documento que te ampare donde tú adquiriste. Y eso es importante, que también puedes demandar, pero aquí en el tema de lo de buena fe, para poder demandar de la prescripción positiva de buena fe, es cuando tú tienes un documento con fecha cierta. La fecha cierta la da un notario, alguna autoridad que dio fe de que ese documento se firmó en cierta fecha. ¿Por qué? Porque el requisito para poder demandar eso es que hayan pasado cinco años. Y si tú llegas con un contrato que no está notariado, no hay forma de saber si se firmó ayer o se firmó hace cinco años, pues el juez no te lo va a otorgar porque existe esa duda. Entonces, lo ideal es que cuando tú compres, a lo mejor y le compras a alguien que no tiene escrituras, que es posesionario, pero tú estás comprando de buena fe, estás comprando, y lo que puedes hacer es que el contrato de compra-venta lo certificas ante notario público, las firmas, las firmas, y con eso se va creando ese tiempo de cinco años para poder demandar más adelante. La prescripción positiva de buena fe. De buena fe. Entonces, tendrías que demandar y los requisitos serían que tengas ese documento, que te ampare como que tú adquiriste de buena fe. Certificado. Certificado, o que tenga fecha cierta. Es que hay varias formas de darle fecha cierta. Puede ser que lo hayas presentado ante una autoridad judicial. No sé, que a lo mejor y con ese contrato hayas sacado una copia certificada, o que lo hayas presentado en un juicio, y ahí es donde se va creando el momento. De que, bueno, a lo mejor y el contrato dice que se firmó en el 2000, pero tú en el 2010 lo presentaste ante un notario. Bueno, la fecha cierta es del 2010, porque es el momento en el que se tiene certeza de que no pudo haber existido posteriormente. Ok. ¿Cuándo puedo demandar la prescripción de mala fe? La mala fe es cuando no tienen ningún documento, que normalmente es cuando se meten a la mala. Se llama de mala fe por eso. O sea, a lo mejor he visto una casa abandonada, y pues dijiste, bueno, nadie ha venido a reclamarla, yo pues me metí, o un terreno donde a lo mejor construiste, y nadie te lo ha reclamado. No tienes un contrato, no tienes nada que te ampare de que lo adquiriste, pero pues tú estás ahí, nadie te ha molestado, entonces tú ya eres un posesionario, pero para eso se necesitan aproximadamente 14 años de haberla poseído. A lo mejor hay mucha gente va a decir, incluso abogados, porque es algo que la gente, incluso abogados desconocen. Te van a decir, pero la ley dice que son 10 años, y la realidad es que dice, son 10 años, a partir de que prescribe el delito que cometiste. Porque obviamente meterte a una propiedad ajena, es un delito, es despojo de inmueble. Entonces a lo mejor tú te metiste, y cometiste un delito, pero así como la ley te ampara, y te dice, oye, tú tienes tu propiedad, yo te la protejo, nadie se puede apropiar de ella, si alguien se mete ahí, tú puedes desalojarlos con un juicio de, o de denunciando el despojo, o uno de acción reivindicatoria. O sea, yo te doy armas para que tú saques a las personas que se quieren apropiar de tu casa, pero tampoco vengas 20 años después a quererlo hacer. O sea, también cuida tus cosas. Claro. Entonces por eso, todos los delitos tienen prescripción, la prescripción es cuando ya, si lo cometiste, pero ya pasó el tiempo, y ya no es sancionable. Porque no, el otro no tomó acción. Porque no tomó acción. Como te digo, o sea, la ley te protege en tus bienes, tus derechos, pero también te dice, papacito, pues cuídate tú también. ¿Cuánto tiempo entonces me dice, no, debe pasar ya, que para que la ley diga, no, pues tú ya lo dejaste pasar, no reclamaste? El delito, este delito en específico, que es el de despojo de inmueble, prescribe entre cuatro y cinco años aproximadamente. No, entre, es que depende los, los, la forma en que lo cometiste, si fue con violencia, si fue furtivamente, si fue, con diferentes formas, se va aumentando la, la, el, el tiempo de prescripción del delito. Ok. De ejercicio de la acción penal. Entonces, esto es importante, porque a partir de que ya prescribió el delito, es cuando ocurren los diez años. Y es lo que mucha gente no sabe. Ellos piensan que, bueno, ya, ya cumplí los diez años, ya puedo demandar el, el, la prescripción de mala fe, porque ya, ya este, ya cumplí mi tiempo. Y no, todavía tiene, tienes que esperar a que el delito ya, ya no exista, o sea, que ya haya prescrito. Entonces, aproximadamente son entre 13, 14, 15 años, dependiendo del caso. Aquí vas a necesitar lo mismo, testigos, eh, pues, pues un contrato lo puedes presentar, a lo mejor y, y aquí también aplica cuando a lo mejor el contrato, no estaba notariado, porque a lo mejor no te metiste a la mala. Si, si firmaron un contrato, pero no lo firmaste. Si no está notariado, no vale. No, porque no tiene la fecha cierta que te pide la buena fe de cinco años. Entonces, es todo un proceso. Por eso te digo que no nada más es de meterte y decir, ah, ya viví aquí cinco, diez años, veinte años, y ya por eso no, ya la casa es mía. No te va a llegar por correo una escritura de que, ay, señor, aquí está su, su escritura. Tienes que tramitar, tienes que hacer un gasto. Digo, al final de cuentas, pues, si a lo mejor la casa no te costó al inicio o el terreno, pues a lo mejor haz un, haz, inviértale algo ya para poder tener tu escritura. Claro. ¿Cuándo puede determinar la jurisdicción voluntaria? Ok, la jurisdicción voluntaria es este, a lo mejor te va a sorprender, pero hay propiedades, terrenos o casas que no tienen propietario. Vas a decir, todas las casas tienen propietario. No es cierto. ¿Por qué? Porque un propietario es, te lo otorga un título de propiedad, una escritura. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de alguien que, que a lo mejor dice, no, es que la casa es de él, porque él vive ahí? No, él es el dueño o el posesionario. Mira, te pongo un ejemplo. Claro, porque ahí lo vemos vivir, pero no sabemos. Una propiedad, te digo, te la otorga un título de propiedad, una escritura, donde, que esté inscrita debidamente al registro público de la propiedad, pero hay terrenos o casas que no tienen inscripción. Bueno, hay gente que se encarga de hacer investigaciones, de que a ver, ubica esta durante tanto tiempo, a quién le pertenece, si está registrando la propiedad, y que luego se apropian, consiguen el título, y lo venden. Sí, y eso pasa mucho. Por ejemplo, aquí en Nuevo León es muy fácil saber eso. En otros estados está más, como que más difícil, saberlo, pero aquí simplemente tú vas al registro público de la propiedad, o das la dirección, o das el nombre de la persona, y sale la escritura, y te dan una copia certificada. A cualquiera. A cualquiera. Sin presentar identificación, o cualquiera que ve un terreno, ya este terreno tiene muchos años solo, tiene 15 años solo, déjame voy al registro, a ver a quién pertenece, o lo que sea, te dan la información. Sí, pero como te comentaba, puede que no exista una escritura, y es que, imagínate, a lo mejor, y tú ves aquí el área metropolitana de Monterrey, donde estamos, y, o Guadalupe, San Nicolás, que dices, aquí cómo no va a tener escrituras, a lo mejor, y si tienen, porque es un área ya, pues poblada, donde ya, ya hubo muchas ventas, pero vete a Santiago, Cadereyta, a municipios más, eh, suburbanos, o incluso rurales, donde la gente, pues eran ranchitos, eran hectáreas, que la gente, pues vendía, a lo mejor, y a cambio de ganado, o se le iban pasando de generación en generación, pero nunca inscribieron una escritura en registro público de la propiedad, no hay catastro, no hay nada que, que diga, bueno, esta es, esta propiedad es de esta persona, entonces, por eso te digo que hay propiedades que no tienen propietario, o sea, solamente tienen dueños porque, pues alguien está ahí metido, mira, te pongo un ejemplo, a lo mejor, eh, tú eres dueña de, de una lavadora, a lo mejor, eres dueña porque la compraste, pero, pero la factura, es lo que te da la propiedad de eso, o sea, si a lo mejor tú nada más la compraste, y dijiste, no quiero factura, pues eres dueña, eh, pero si te la roban, tienes que probarlo con una factura, si no, si no pruebas la propiedad, no tienes cómo probar que era tuya, a lo mejor y dices, no, es que aquí estaba en mi casa, pero, ¿cómo pruebas cuánto te costó todo eso? Entonces, si tienes factura, eres propietaria de esa lavadora, si, si no tienes factura, y solamente la compraste, a lo mejor de segunda mano, solamente eres dueño, así pasa con las propiedades, si tú tienes una propiedad solamente de hecho, o sea, aquí la tengo, pues eres dueño, pero si no tienes una escritura, no eres propietario. Y de esas personas que se encontraron en esos terrenos sin propiedad, y que luego van, y aquí ya tienen mucho tiempo, de aquí soy, como decías tú ahorita, a lo mejor, bueno, hablando en el caso de Nuevo León, ¿no? Este, lugares así como Santiago, no sé, en Allende, Nuevo León, cosas así, y que en cada destino será igual, ¿cómo o cuál sería el proceso para arreglar? Alguien que ya dijo, yo me encontré esta tierrita, y aquí hice mi casita, y aquí de aquí soy, nadie me saca, ¿podrían arreglar esas personas? Porque el que lo vio primero es el que se lo queda, ¿o cómo procede? Pues a veces ni siquiera es tan así, tan furtivamente, tan a la mala, o sea, a veces como te digo, fuiste a comprar un terreno a Santiago, a Allende, y pues no tenía escrituras, te dice el dueño, pues yo tengo ese terreno que a mí me dejó mi papá, y a mi papá se lo dejó mi abuelo, y yo te vendo, o sea, ¿y cómo sé que esa historia sea cierta, y no fue un posicionario que me está vendiendo? Que a lo mejor y puedes confiar en él, pero, pues no existe un título de propiedad, no te pueden vender ante notario público, nada más, pues tú de buena fe dices, bueno, está bien, véndemelo, nada más, pues vamos a firmar el contrato, lo registramos en ante notario público, y ya, ahora viene el proceso para escriturarlo, que es más complicado, porque, pues tienes que crear un primer, un primer, ¿cuál es la palabra? Bueno, una primera escritura, o sea, tienes que crear un primer testimonio, es la palabra, de terrenos que a lo mejor antes no lo tenían, entonces tienes que demandar un juicio parecido al que hablábamos de prescripción positiva, pero se llama jurisdicción voluntaria sobre información perpetua sobre dominio, es un nombre muy largo, pero tú prácticamente vas a ir ante el juez, vas a decir, bueno, yo tengo este terreno, lo poseo desde, no sé, cinco, diez años, aquí está donde yo lo compré, o a lo mejor es donde, pues yo lo vi solo, nadie me, nadie me lo quitó, y se va a mandar oficio, primeramente a registro público de la propiedad, para ver si efectivamente no existe un testimonio previo, si no existe una escritura, porque a lo mejor tú dices, y ha tocado, donde te dicen, no, es que aquí pues es un rancho, no hay escrituras, y sabes que si hay, o sea, a lo mejor y esas escrituras son de 1920, y están escritas así a mano, firmadas por el, por el, el alcalde de aquel entonces, pero ahí están, y simplemente han sido terrenos intestados, que han corrido de generación en generación en generación, y no se han arreglado, pero si definitivamente el terreno no tiene propietario, o sea, es un terreno rural, que nunca tuvo un título, pues va a salir que no hay, pero cabe la posibilidad de que sean propiedad del estado, del municipio, de la federación, o de, o de, o de la entidad federativa, entonces también se va a girar oficio al, al patrimonio municipal, y estatal, para ver si, bueno, a lo mejor esto es un cerro, imagínate que quieres agarrar el cerro de la silla, es del estado, es del estado, o a lo mejor y dices, pues me quiero agarrar, no sé, algún terreno que sea, que sea obviamente del estado, la cola de caballo, no sé, algo así, obviamente va a salir que es del estado, no te lo puedes apropiar, pero si no sale nada, entonces quiere decir que efectivamente, esa propiedad, es un bien vacante, o sea, ese es el término jurídico, un bien vacante, no es de nadie, aunque alguien diga, no, es que yo lo compré, y con contrato, pues sí, pero no lo inscribiste en registro público de la propiedad, y ahí se va perdiendo, porque a lo mejor, y el papá le dio a su hijo, y a otro hijo, luego ese hijo dijo, no, es que de aquí a aquí es mío, y todo un show, y bueno, si ya definitivamente no es del estado, y no es de nadie, oficialmente, procede, el juicio, donde vas a, a acreditar con testigos, sí, fulanito de tal, tiene aquí viviendo, 10 años, yo me acuerdo, porque yo fui a hacer carnes asadas con él, yo fui a desmontar, yo fui a poner las cercas, y es el que lo vio primero, y se lo quedó, sí, o sea, y es el que lo vio primero, y puede llegar otra persona, que dice, no, yo también, yo también ahí, ese es mi terreno, y ahí es donde entra una disputa, de bueno, quién tiene más, más derecho a poseerlo, pero a final de cuentas, los dos están en el mismo nivel, ya sería como que, bueno, ahora entre ustedes, yo no puedo decidir, el juzgado dice, yo no puedo decidir, hasta que ustedes se decidan, o gane uno, a ver quién tiene más tiempo, quién tiene mejor documento, o sea, sí, quién tiene más armas para quedarse, tiene más armas para poderlo pelear, y al final de cuentas, pues si todo te sale bien, te va, en cualquiera de los juicios, que mencionamos anteriormente, de la prescripción positiva, buena fe, mala fe, o este, de jurisdicción voluntaria, te van a otorgar la sentencia, donde se va a ordenar, que se inscriba a tu nombre, y es donde por fin, vas a tener tu escritura, que ya le puedes dejar a tus hijos, o venderla, o lo que quieras hacer con ella. A ver, nos preguntan acá, si soy inquilino, de una propiedad, este, llevo rentándola ya muchos años, ¿adquiero derechos, para escriturarla a mi nombre? No, y eso es algo que les digo, señor, señora, si usted renta una casa, no se puede quedar con ella, porque ya lo mencionamos, uno de los requisitos, para poder demandar la prescripción, o la jurisdicción voluntaria, es que estés ahí, a título de dueño, de manera pacífica, y de manera ininterrumpida, entonces, si tú no estás, a manera de dueño, porque obviamente le rentaste, tú sabes que es de alguien más, hay un contrato, donde tú nada más tienes el dominio, pero, no, perdón, tienes la posesión, pero no el dominio, no estás a título de dueño, entonces, por más de que pasen 30 años, no lo vas a poder arreglar a tu nombre, ahí ya, digo, habría que ver, habría que ver, cómo se puede arreglar otra forma, porque definitivamente, si, a lo mejor, y tú la rentaste, o tu abuelo la rentó, y luego se la pasó a tu mamá, y luego la pasaron a ti, y ya nunca nadie la reclamó, pues a lo mejor, y se podrían ver otras formas, pero ya habría que estudiar el tema, porque pues también, una propiedad al Estado, no le conviene, que sea, que no tenga escrituras, o que no sea nadie, porque él quiere que le pagues el catastro, el predial, claro, que ese es el negocio, si vivo en una casa que me vendieron, nunca se firmaron las escrituras, cuál sería la forma de arreglar, esta situación, ese también es todo un tema, de a lo mejor, y personas que sí compraron de buena fe, decir, yo le compré a fulanito de tal, pero ya no me quiso escriturar, o no quiso acercarse a la notaría, para firmarme las escrituras, y pues ahora qué hago, entonces lo que procede ahí, es demandar, lo que se llama acción pro forma, tú a través del juzgado, le vas a notificar a la persona, oye, pues firmamos un contrato de compraventa, aquí dice que me tienes que escriturar, pues ven a escriturarme, y si la persona, se niega a hacerlo, el juez va a ordenar, que se escriture en rebeldía, o sea, si no porque no quiera hacerlo, quiere decir, que no se va a escriturar, el juez lo va a ordenar en rebeldía, ya tiene la oportunidad de hacerlo tú mismo, el propietario de la casa, no quieres hacerlo, yo no puedo violentar el derecho, de la persona que compró de buena fe, entonces voy a ordenar, que se inscriba en la escritura, a favor de quien lo está pidiendo, y pues ya, o sea, te van a cobrar los impuestos a ti, él va a pagar los impuestos, que le corresponden a él, y ya se acabó, oye, licenciado Heriberto, ¿y qué pasa cuando, si la persona que me vendió, ya falleció? Ok, cuando la persona fallece, a quien le corresponde, pues es a los herederos, ok, ahí entramos en el problema, que tocábamos al inicio, de que, y luego, ¿qué pasa con el intestado? Bueno, si tú eres alguien que compró, y no te escrituraron, falleció la persona, y no dejó testamento, tú tienes que aventarte el juicio, sucesor y intestamentario, por eso te decía, que cualquiera puede denunciar, o sea, a lo mejor, y no eres un familiar, pero tú dices, bueno, yo tengo interés, en el asunto, porque yo tengo un contrato de compra-venta, y tengo que, tengo que tener, a alguien, a quien demandar, y tiene que ser a la albacea, entonces, lo que se va a hacer, es tú denunciar el juicio, sucesor y intestamentario, la verdad es que, vas a decir, yo desconozco, ¿quiénes son los hijos? ¿quiénes son los herederos? yo no sé, ni a quién, si hay testamento o no, pero yo lo estoy denunciando, se van a girar los oficios, si hay testamento, bueno, de ahí va a surgir el albacea, si no hay testamento, te van a poner a ti como albacea, pues, ¿a quién más ponen? o sea, si no sabes, a quiénes son los herederos, pues, tú mismo te pones como albacea, y tú mismo te demandas a ti, o sea, es ahí como que, un tema, y pues ya, tienes que demandar a la sucesión, si ya existe, pues, al heredero, y si no existe, a la albacea. Me encantaría saber, licenciado Heriberto Torres, si tú tienes algo más que agregar, en torno, pues, a sobre todo las dudas, por las que más frecuentemente, te visita, una persona, hablando del tema, de las propiedades intestadas, de los posicionarios, de que los que rentan, y si me quedo con ella, o del dueño, que no puede sacar al inquilino, si faltó algo de agregar, que quieras acotar, también, de las preguntas más recurrentes, de las personas que están lidiando, con todos estos temas, en torno a las propiedades. Pues, yo creo que, las preguntas que normalmente, nos hacen, van encaminadas, a lo que platicamos, que, qué hacer cuando mi mamá, me dejó la casa, que si de palabra cuenta, que, quiénes son los que entran, en el testamento, quiénes son los que no entran, entonces, también, cuánto tiempo, tengo que, tengo que vivir ahí, para poderme la quedar, todo va relacionado a eso, pero, yo quisiera más dar un consejo, y es que, no dejen a la desidia, no tengan miedo de demandar, porque, me ha tocado gente, que, que disfraza, disfraza el temor, y la ignorancia, con, con valentía, o con, como con, con ego, decir, no, yo no necesito demandar nada, porque yo no necesito nada, yo creo que es más, porque desconocen, y tienen miedo, o a lo mejor, porque no quieren gastar, pero, pero yo creo que decir que, que no lo quieres hacer, es como, ser un poquito, voy a decirlo, cobarde, de, y realmente, no es, no es un problema, simplemente es, a lo mejor, te va a costar el abogado, pero, la propiedad vale más que eso, pero pues, también entiendo, a lo mejor, a las personas que dicen, para qué me meto a pelear una casa, que somos 11 hermanos, y la casa vale 500 mil pesos, cuánto nos va a tocar a cada uno, y cuánto vamos a pagar por el abogado, del trámite, y todo esto, pero, si disfraza a la gente mucho, ese, ese temor, o ese miedo, con decir, yo no quiero nada de nadie, o a lo mejor, dicen, si, mi mamá tenía una casa, o tenía casas, pero yo no necesito nada de ella, pues, si tú no lo tienes, lo va a tener alguien más, y peligro a alguien, que ni es de la familia, porque se va a quedar un posesionario, que, que a lo mejor, la gente también, a veces se asusta mucho, con decir que, se están robando casas, pero como te digo, hay que cuidar tus bienes, claro, o sea, la ley te protege, y no, no protege a los, a los delincuentes, porque es el comentario más común, la ley siempre protege a los delincuentes, no, la ley te protege a ti, pero hay que reclamar, pero hay que reclamar, hay que, hay que, hay que ejercer acción, de decir, bueno, me están violentando algún derecho, o derecho de algún familiar, voy a demandar, y si no tienes dinero, hay, hay apoyos del gobierno, que te, que te ayudan, hay, hay abogados de oficio, que te pueden ayudar, o si quieres algo, la verdad, más efectivo, pues a lo mejor, y hacer el esfuerzo, contratar un abogado particular, y decir, voy a rescatar la casa, que yo compré, que compraron mis papás, la casa en la que crecí, o vamos a arreglar, este problema familiar, que nos vamos a estar peleando, o sea, a lo mejor, y decirle, hermano, hermana, tú no quieres, saber nada de la casa, bueno, cédeme los derechos, y yo me encargo, yo pago, por arreglar la casa, de mis papás, no te va a costar, ni un cinco, pero no me, no me entorpezcas, esto, porque, pues se la va a terminar, quedando alguien más, cuida el patrimonio, hay que cuidar el patrimonio, y, y, pues también, el tema que me comentabas, del arrendamiento, no dejar que los inquilinos, se salgan con la suya, porque si hay gente muy abusiva, si quieren quedar con casas, o con locales comerciales, cuando no les pertenecen, y dicen, no, es que yo aquí adquiri derechos, y nadie me saca, no, si te sacan, pero, pues también la gente, tiene que quererte sacar, tienen que ir a reclamar, a qué instancia, pues lo más común, es ante un juzgado, ante el juzgado, si te puedes acercar tú solo, pero los juzgados, te van a decir, traiga su abogado, traiga su abogado, o usted dígame, si sabe hacerlo, verdad, porque, pues digo, se puede hacer tú solo, pero tienes que tener los conocimientos, claro, no es como llegar, y pararte, decir soy el dueño, se está apropiando de mi propiedad, de mi patrimonio, y sáquenlo, pues no, verdad, hay que ir, de la mano de un especialista, y también no accedan a la violencia, porque también me toca mucho, en los comentarios de los videos que subimos, de no, yo no voy a andar con abogados, yo voy a ir con no sé qué, y con no sé quiénes, y los voy a sacar a la mala, también te metes en un problema, porque es un delito, y antes de que los puedas sacar a la mala, ya te levantaron a ti la patrulla, y te van a meter a la cárcel, por algo que tú ni siquiera, así habías hecho mal, o sea, nada más por querer ahorrarte, trámites, o por querer ser violento, o no sé, pues te vas a meter en más problemas, entonces tampoco accedan a la violencia, no es la solución, porque te pueden meter en más problemas, ni siquiera por un tema moral, o sea, hablándote como abogado, te vas a meter en problemas. Muy bien, pues Heriberto Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros, soy cara a cara, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Les vamos a dejar aquí también debajo, en la información, pero coméntalo, para que el público que esté interesado, tenga dudas más, dudas en torno a las propiedades, esté enterado. Sí, bueno, si alguien está interesado, digo, no nada más en temas de propiedades, cosas de familia, de todo, cualquier duda legal, nosotros estamos subiendo videos, a manera de clips, tanto en TikTok, en Facebook, y en Instagram, en donde quiera, me pueden encontrar como Heriberto, Michel T, Heriberto con H, Michel así como son, hay una T al último, igual a lo mejor aquí lo pueden estar viendo, a lo mejor no está muy fácil, los nombres, pero nos pueden encontrar ahí, prácticamente a diario subimos videos, ahí contestamos algunas preguntas, a lo mejor y no podemos contestar a fondo, porque en un comentario, pues no se puede contestar todo el problema, porque no tenemos a lo mejor el contexto, a lo mejor y lo que me estás preguntando, no es lo que aplica, entonces también, a manera de mensaje directo, está ahí la página de internet, mi despacho es veriteabogados.com, ahí pueden agendar una cita, y ya vemos su tema más a fondo, decimos qué es lo que procede para su caso en específico, y para que tenga la mejor solución, y no anden con ideas, o a lo mejor con que la vecina me dijo, porque las vecinas son las peores personas para aconsejar legalmente. Muy bien, pongámonos en manos de los expertos, gracias licenciado Heriberto. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, soy Coranelda González, y recuerda que bueno, pues cada semana yo te espero con más contenido, desde artistas especiales, también que tú me has pedido, han estado en este podcast, y vamos a seguir trayendo mucho más actores, cantantes, especialistas, psicólogos, abogados, doctores, hablando también de temas de salud, todos los temas más interesantes que puedan sumar a tu vida, van a estar aquí en este espacio, suscríbete al canal, gracias por compartir, y por lo más valioso que me das, que es tu atención. Gracias, y recuerda que tenemos una cita la siguiente semana, cara a cara. Gracias. 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 Gracias por ver el video.